Desde hace unos meses la Junta de Andalucía decidió que los medicamentos que se receten en el sistema andaluz de salud sean de los laboratorios que han ganado la subasta de medicamentos pública. Últimamente, las farmacias de toda Andalucía se han quejado de la falta de abastecimiento de estos fármacos y aseguran que los laboratorios les dicen que son incapaces de aumentar su producción, por lo que recomiendan un segundo fármaco, también genérico, pero esto está creando confusión entre distintos colectivos como por ejemplo el de mayores. La Junta de Andalucía publicó una subasta de medicamentos que supone que tenemos la obligación de dar bajo la prescripción del médico determinados medicamentos de solo unos laboratorios que han conveniado con la Junta de Andalucía, el que se dispensan en la farmacia esos laboratorios. Tenemos aproximadamente 177 moléculas que están bajo estas condiciones y hemos tenido muchísimos problemas, sobre todo desde el mes de abril, problemas de falta de suministro o suministro intermitente de estos medicamentos. Pepita Ortega ha explicado que en la mayoría de casos los medicamentos no están disponibles durante todo un mes e incluso hay algunos de los que nunca ha habido existencia, por eso asegura hay que solventar este problema ya.